Bienvenidos invocadores, esta versión nos trae muchos cambios, algunos de los cuales estoy segura que llevaban esperando desde hace rato. Veremos balances en diferentes campeones rotos o débiles y ajustes generales a diversas mecánicas. Además celebraremos el mes del amor con nuevos aspectos llenos de romance y drama adolescente, corazones rotos y amores no correspondidos. Por último, daremos un vistazo a lo que ha pasado con la LLA hasta el momento. ¿Están listos? Mi nombre es Nubia y así arranca este actualizando. Esta versión incluye dos cambios que no pudieron salir en la actualización anterior, además algunos ajustes a aspectos de jugabilidad, como las emboscadas constantes en juego temprano, los soportes tanques que no llegan a entrar en el meta y la forma en la que funciona la tenacidad. Empecemos hablando de las mejoras a campeones. LLA y Blank son dos campeones que llevan tiempo sin verse mucho en la grieta al no tener suficientes herramientas para ser viables en las etapas tempranas del juego. Para cambiar esto, a Kayle se le aumenta la velocidad de movimiento que le entrega la pasiva y su E hace más daño tanto en su pasiva como en su activa. A LLA y Blank se le aumenta la regeneración de maná base y por nivel, además de hacer que su Q cueste menos maná y que su definitiva tenga menos enfriamiento. Kazadeen y Zax se han convertido en fuerzas imparables, dominando casi todas sus partidas. Para darles una merecida debilitación, se reduce el daño de la E de Kazadeen y cada lanzamiento de habilidad reduce en menor cantidad el enfriamiento de la misma. Su definitiva también hace menos daño y se reduce el aumento de daño que consigue con cada carga. A Zax se le reduce el escalado con poder de habilidad de su W y E, para así debilitar los armados mitad AP y mitad tanque. Ani solía ser una maga de daño explosivo, cuya única función era usar su destello para acercarse a las peleas por equipo y lanzar su definitiva para infligir mucho daño. Pero sin estas habilidades a su disposición, no era mucho en lo que podía aportar. En esta versión se cambian algunas habilidades para darle más utilidad. Para empezar, su E ahora tiene menos enfriamiento y reduce mucho más el daño mágico recibido. Además, al tener el escudo activo, se le devuelve el daño a los rivales que golpeen con ataques básicos o hechizos a Ani. La vida y resistencia de Tibbers ahora escalan con el poder de habilidad de Ani, para que el oso también sea de temer. Por último, Tibbers gana velocidad de movimiento. Jarvan no ha logrado encontrar su lugar ni como tanque ni como peleador. Para darle una mano se aumenta su armadura base y su escudo ahora tiene menos enfriamiento y escala con daño de ataque. A cambio de esto, el escudo durará menos por lo que deberá usarlo con más cuidado. Casante, por otro lado, tiene una iniciación muy poderosa, que sumado a su capacidad de aguantar daño, lo dejan demasiado fuerte en el meta actual. Para balancearlo, ahora obtiene mayor vida por nivel y su definitiva le otorga más resistencias para ayudarlo a tanquear mejor. Pero a cambio, su Q y W dejan inmóvil al rival por menos tiempo. Kane y Lee Sin constantemente optan por armados y bridos que les permiten aguantar bastante y también hacer mucho daño. Para cambiar esto, al primero se le aumenta el daño que gana al convertirse en asesino y su Q inflinge menos daño base a cambio de escalar con mayor daño de ataque. A Lee Sin se le aumenta el escalado con daño de ataque a su Q, mientras que su E inflinge menos daño base, pero tiene mayor ralentización. Virtud Radiante y Espada de la Penumbra son dos objetos que destacaban como los preferidos por la mayoría de compradores para una amplia variedad de campeones. Para dar más variedad a los armados, a Virtud Radiante se le aumenta el costo en 200 de oro y su pasiva tiene mayor enfriamiento, pero le permite ganar más vida máxima. Además, ahora ya no otorga aceleración de habilidad a su portador o a los aliados. Espada de la Penumbra ahora tiene más enfriamiento y al dar un golpe a rango con la pasiva, le quita dos de vida a los centinelas en vez de tres. En los últimos años, las fuentes de tenacidad se han incrementado mucho y todavía surge la duda de si sus efectos se acumulan o no. Bueno, para que ya todos estén muy seguros de cómo funciona, desde esta versión existirán tres tipos de tenacidad, común, poderosa y de los campeones. Al tener fuentes de tenacidad de un mismo tipo, éstas se acumularán de manera multiplicativa, pero si vienen de distintos grupos, se acumularán de manera aditiva. La idea es que no siempre se opte por los mismos armados de tenacidad al tener campeones como Rammus en el equipo rival, sino que haya más opciones estratégicas para escoger un armado perfecto para jugar contra diferentes campeones. Actualmente, los soportes de rango han brillado más debido a que cuentan con mejores herramientas para hostigar a los enemigos y crear espacio para que sus carries puedan ganar oro y experiencia. En esta versión, varios soportes cuerpo a cuerpo reciben una muy necesaria ayuda para poder enfrentar la fase de líneas. Alistar, Nautilus y Braum reciben varias mejoras en sus habilidades. A grandes rasgos harán un poco más de daño, gastarán menos mana y obtendrán más resistencias de sus habilidades. La idea es que puedan aguantar el hostigamiento de los soportes sin perder su efectividad cuando llegue el momento de iniciar las peleas. Los jungleros prácticamente se han olvidado de farmear y se han dedicado a emboscar, incluso bajo torre. Claramente esto no deja respiro a los carrileros, por lo que en esta versión esto cambiará. Para que los junglas también deban tener en cuenta la importancia de despejar campamentos a la hora de tomar decisiones, ahora cada premio de los acompañantes entrega menos oro, los monstruos grandes dan más experiencia y las torres inflingen más daño. Por último, los centinelas baratija tendrán menos enfriamiento, así podrán usarlos más en el juego temprano y ofrecer mayor cobertura contra el jungla rival. Recuerden que este es un resumen general de los cambios más destacables, pero podrán tener la información completa de todos los cambios yendo directamente a las notas de versión publicadas en la página de League of Legends. El amor se siente en el aire y para celebrarlo, qué mejor forma que con una de las mejores parejas de League of Legends expresándose su amor adolescente de la forma más romántica posible. Aunque parezca que a simple vista V y Caitlyn son totalmente diferentes y no tienen nada en común, la realidad es que las une a una atracción de la que ninguna de las dos podrá escapar. V llega como toda una chica mala, lista para romper más de un corazón, figurativa y literalmente, como demuestran todos los efectos de este aspecto. Excepto, por supuesto, el de su adorada Caitlyn por quien dejará atrás su rudo semblante para dejarle cartas de amor en su locker. Caitlyn, a su vez, podrá parecer toda una niña buena por fuera, con su trajerosa impecable y sus notas perfectas. Pero no podrá hacer nada contra los encantos de V. Aunque sea la chica modelo, con decenas de admiradores y pretendientes, solo las cartas que cierta persona deja en su locker serán las que le aceleren el corazón. Ah, casi la olvido. También está Mumu y esta vez sí que está pasando por la etapa emo adolescente donde odia a todo el mundo y siempre está solo. Al pobre nadie le deja cartas en el locker, pero eso sí, sus animaciones de cadenas y efectos visuales con corazones rotos se ven increíbles. En el episodio pasado les pedí sus mejores jugadas para narrarlas en esta sección. Y sorpresa, estoy muy feliz de presentarles a Vicky Palami. Hola, y un saludo a todos los invocadores de la región. Recientemente ganó un Slam y si alguna vez se preguntaron cómo sería ver sus partidas narradas por ella, aquí va una muestra. Así es, elegimos las jugadas más tryhards y ya estamos listas para verlas. Empezamos con Onix Gamer farmeando una oleada de minions y... Uy, se lleva a una Jinx por accidente. Muy buena jugada. Aquí podemos ver a Heladito con Lux en un 1 contra 2 bastante complicado, le están bajando mucha vida, entra a su torre, lo tratan de divear y se hace una doble y vea la vida con la que se quedó impresionante. Heladito de banana. ¡Bravo, Heladito de banana! Aquí vemos a Daniel con Uno caminando, se mete en una situación bastante complicada porque puedes verlo, está presidiendo el jungla enemigo, le baja bastante vida. Trata de escapar de ahí, usa un flash al arbusto y está esperando al viejo enemigo con su ulti. Bien hecho, Daniel. Gracias por mandarnos sus clips y gracias a Vicky por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Recuerden que estoy haciendo dinámicas diferentes por mis redes sociales todas las semanas para tener cosas divertidas que mostrarles en esta sección. Así que síganme y no se pierdan la siguiente actividad. La LLA continúa con partidas emocionantes y para darnos más detalles de la liga, tenemos una invitada especial. ¡Vamos con ella! Muchísimas gracias, Nubia. Nuestra querida LLA, que es la máxima competencia de League of Legends de nuestra región, ha vuelto renovada de cara a este 2023. Yo soy Maggie Sunshine y hoy te voy a contar 5 razones por las cuales no vas a querer perderte en nuestra liga. La LLA escuchó a los fans e hizo un cambio de formato. Ahora se juega al mejor de 3 los días martes y miércoles. Regresó José de Bodo y se une a Ackerman, Seo y Cody y todos esos jugadores que semana tras semana nos siguen demostrando que son los mejores de Latinoamérica. Se han sumado nuevas caras que llegan de las más grandes ligas a elevar el nivel de juego, como son Sam D y Donflick, quienes vienen directamente de la LCK y ya nos están demostrando que llegaron para cambiar las reglas del juego en la LLA. El regreso de los íconos del casteo en el año en que los servidores y la escena competitiva de Latinoamérica cumplen 10 años. Por supuesto, hablamos de Corsario y Rafa Mike, para hacerlos vibrar con cada momento icónico que solamente puedes vivir en Latinoamérica. Si con todo esto aún tienes dudas, entonces te cuento que la gran final de la LLA vuelve a Santiago de Chile, que será el lugar donde un equipo levantará la tan anhelada copa en apertura. Ya con todo esto dicho, no olvides sintonizarnos los días martes y miércoles para no perderte de nada. Nos vemos en la LLA. ¿Qué opinan sobre esta versión de invocadores? Déjenos sus comentarios. Y si no hay tanta suerte en esas rankings, pues al menos les deseo mejor suerte en el amor, para no quedar todos como el pobre Mumu. Yo soy Nubia y esto fue La Actualizando. Nos vemos en La Grieta. ¡Suscríbete al canal!